Muy buenas al mod de Witty, o como se pronuncia, ¿vale? Versus Witty, este mod que ya no está, ya no se puede encontrar, yo ya lo tenía descargado Suerte que ya lo tenía, uno de los más famosos, también uno de los que más ha gustado Vamos a ver qué tal es y si me lo puedo completar Porque este creo que es difícil Vamos con Bottle Squeak Son tres canciones, por lo que he visto Como son muy difíciles, la acabamos La letra mola, la letra me gusta La letra me gusta, el moto de letra A ver, ¿qué tal joyos? Bueno, aquí tengo que despertar más ¡Hostia! Mierda, me equivoqué Mierda, me equivoqué ¡Vamos, qué fallos! ¡Vamos! 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 ya me ha ido una letra, ya me ha ido una flecha he estado bien, he estado bien, muy buena muy buena, muy buena, si señor, si me gusta esta fadao ahora que esta hablando, bien o esta hablando mal, boyfriend, porque a veces no se si habla bien o mal ahí creo que habla bien y todo mi madre es que soy una especie de bomba y me puedo explotar vale, esta va mas rapido uy, como suena esto perdona osea, me ha hecho gracia porque estaba acertando y de repente me ha matado osea, me ha hecho gracia porque estaba acertando y de repente me ha matado increíble vale, le quito tanto el terreno como me lo quita el me equivoco siempre con el azul macho, el puto azul hacia este me lo mata, este me lo mata siempre es el puto botón azul ve, otra ve macho el puto azul macho, el puto botón azul me equivoco muchisimo el puto botón azul tío cuando le quiero dar al botón de azul, osea al botón de abajo que es el azul y al otro que es el de arriba macho no me lo creo jajaja porque no ha sido estúpido chao en principio es que te he pedido macho en principio es que te he pedido macho no ha pasado ni uno pero me ha quitado el terreno no ha pasado ni uno pero me ha quitado el terreno no ha pasado ni uno pero me ha quitado me ha quitado me ha quitado ahora viene lo difícil bueno, ahora no, luego en esta en esta viene la jodimos y y y menos mal le comí terreno por favor no me la joda eso jaja 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 bien la acabamos viene la parte del video jaja 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 oh dios bendito lo hice me he puesto súper nervioso macho pero súper ahora viene la parte más jodida buah la que se viene ahora jaja ostia ostia jaja jaj te pasaste uff esta cabreadito eh esta cabreado o le pasa algo morroides o algo por estilo o ahora, 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 ya, ya me encanta la edad, me encanta no tendré que hacer no como que caga eso ¿puedo usar el truco? no, no puedo usar el truco pero no puedo usar el truco pero como va tan rápido pues casi como que me lo cuenta ¡Vamos! no, no, me mata casi, eh, 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 he aguantado he aguantado, he aguantado no sé qué tal lana sea esta canción pero he aguantado mucho muy enfermo, tío, que se lo, macho me ha pillado, me ha pillado ventaja otra vez la misma no, ahora hacia arriba no, ahora hacia arriba, mierda hijo de puta bueno, es igual, le he comido el terreno ya veréis cuando se vuelva loco wiki, eh, ya veréis y diréis, ¿cómo haces eso? reflejos de AI, amigos ahí viene ahora se va a poner loco, eh mira, mira, ahora, 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 ahora después de esta, eh que me estoy equivocando ya me duele los dedos ya me está comiendo terreno aquí, aquí, aquí pero mirad, mirad, mirad que luego eso lo tengo que hacer yo, eh que nooo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Batei! ¡Batalla! ¿Cómo es? ¡Épicas batallas de ratenfreakismo! ¡Cómeme lo huevo wiki! ¡Que puto amo rapeando! Hostia, ahora sigue ahí el gato, pobre gato, pobre gato. Le ha asustado, le ha asustado. Ahora es cuando de repente subo una fila. ¡Ay, Dios bendito! Me duele, me duele el brazo, eh. Me duele el brazo. Me duele mucho el brazo, eh. ¡Oh! ¡Oh, Dios wiki! Es E. La última música es la hostia, eh. Pero... Pero sí, se le ha ido igual la... Al que ha hecho el mod, se le ha ido un poco la olla. No... No os voy a mentir. Se le ha ido un poco, un poquitín la olla. Y... Bueno, ahora yo brillo demasiado porque está saliendo poco sol. Pero bueno. Pero me ha gustado. El mod de wiki me ha gustado. Pues nada, gente. Con esto y un bizcocho, ¿vale? Hasta mañana. Las 8. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!